No hagas más preguntas, lo que te han dicho no es verdad, no es verdad Te mienten por envidia, por nuestro amor, me sienta más, me sienta más Nunca supieron, lo que es amor, como te amo yo No, no hay nadie más, solo eres tú, quien llena mi vida No, no hay nadie más, no hay nadie más, tus brudas la estiman Yo sé que estás enamorada, que te estremece cuando te abraza Y en esa casa, que es nuestra casa, con su presencia, te sobra y guata No, no hay nadie más No, no hay nadie más No hagas más preguntas, mira mis ojos por favor Por favor Y dime si hay en ellos el brillo extraño de otro amor De otro amor Lo que te han dicho no es verdad No, no hay nadie más No, no hay nadie más Solo eres tú, quien llena mi vida No, no hay nadie más No hay nadie más, tus brudas la estiman Yo sé que estás enamorada, que te estremece cuando te abraza Y en esa casa, que es vuestra casa, con su presencia, te sobra y guata No, no hay nadie más 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 No, no hay nadie más